En el tema deportivo, pues la tristeza por la marcha definitiva de Pau Gasol de las canchas, esa retirada que ya nos temíamos. Desde aquí un abrazo muy grande a Pau Gasol y las gracias por tanto que nos ha dado. Recuerdo una anécdota en Alicante, en la Diputación, cuando fuimos invitados los medios de comunicación. Además, estaba Pau Gasol por unos campus que se hacían allí y él era la estrella, evidentemente. Llevaba uno de los anillos que había ganado en la NBA y parece ser que estuvo en el cuarto de baño de la Diputación y sin querer, pues lavándose las manos y estas cosas, se quitó el anillo y lo dejó allí. Y luego, cuando estaba con todos allí, se dio cuenta que el anillo no lo tenía. Y fueron y lo encontraron y se lo devolvieron. Un gran tipo Pau Gasol. También estamos contentos a medias porque vemos a un busquet fantástico en la selección española. Digo que estamos contentos, no por la marcha de Pau Gasol, sino contentos porque busqueten la selección española con Luis Enrique. Claro, la selección es muy sencillo lo que pasa. El equipo de Luis Enrique, y se acordaron ustedes cuando jugaba el Barcelona, sí, porque era entrenado por el propio Luis Enrique, ejerce una enorme intensa presión tras pérdida y recuperan más balones. Y bueno, y esto hace que el bloque esté mucho más compactado, más junto. Y esto, en el fondo, favorece a los centrocampistas y, evidentemente, a Busquets. En el Barcelona ocurre con Ronald Koeman todo lo contrario. Hay distanzamiento entre líneas, no se presiona tanto y, bueno, pues evidentemente te están poniendo siempre contra las cuerdas y tienes menos espacios para poder hacer el juego que sabe hacer el propio Busquets. Una vez dicho esto, la gran alegría de Gaby, que parece otro Pedri, ya parece que tengan años de rodaje jugando con los grandes equipos. Lo ves jugar en la selección y ves que vamos a tener un pedazo de jugador en el Barcelona espectacular. Y dices, bueno, pues dentro de las desgracias deportivas que hay, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que contentarse con lo poco, pero bueno, que tenemos, por supuesto, los Nico y Ansu Fati, que siguen estando ahí, los Pedri y compañía, ¿vale? Que son para mí los jugadores del futuro, no queda otra. Por cierto, por cierto, en el mundo del fútbol, el Newcastle a punto de ser comprado por unos jeques de Arabia Saudí, otro club que se va a convertir en club-estado. Al final, las sociedades anónimas deportivas serán lo que prive y lo que copia el mundo del fútbol. Y ahí estará el FC Barcelona y el Madrid, estarán todos al final. La UEFA se ha empeñado, consiente de estas operaciones, y esto al final se va a convertir en todo una sociedad anónima, futbolísticamente hablando, para todos los equipos. Porque no podrás competir, llegará un momento que no podrás competir con los equipos del Estado. No podrás competir. No podrás. Bueno, que no le sepa mal, ya se lo expliqué ayer en un vídeo, tampoco convertirse en sociedad anónima deportiva. Si es híbrida, tienes el 51%, aunque el 49% lo tengan las empresas que ponen la pasta. Oye, si es de esta forma, como pasa en el Bayern y en el Benfica, pues no creo que sea ningún problema. Y si podemos respirar, podemos fichar y podemos tirar hacia adelante, y podemos algún día pagar toda la deuda que tenemos. Porque entre lo que debemos, los créditos, lo que vamos a pedir del Spay Barça y tal, nos vamos a meter en más de 3.000 millones de euros. Pues habrá que buscar soluciones con el tiempo. Porque además, es que no llegan ingresos. Es que no llegan ingresos. Todavía no sabemos qué pasa con el Barça Corporate. Todavía no sabemos qué pasa con el carnet de simpatizante. Todavía no sabemos si llega dinero de los sponsors, sabiendo que los que están se van. No sabemos absolutamente nada. Pero claro, el señor Laporta ya dijo que él se sentía capaz. Que él llegaba porque estaba seguro y se sentía capaz. ¿De qué, señor Laporta? ¿De qué? Porque de ahí viene mi desazón y el estar completamente decepcionado. Es que yo he estado apoyando a usted durante muchos años, pensando que con la veteranía de los propios años, iba usted a llegar mucho más maduro y mucho mejor que en su propia primera etapa, que fue buena. Que eso lo voy a decir siempre. Y siempre le tendré cariño por esa primera etapa. Pero lo que está haciendo ahora no tiene, no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. En fin, es muy triste todo lo que está pasando. Algunos piensan que es estar en contra de alguien. No. Me gustaría que Laporta pudiera revertirlo todo. Que hubiera hecho las cosas bien. Que Messi siguiera con nosotros. Sí, que hubiera seguido con nosotros. Que lo hubiera hecho todo bien. Pero van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses. Y está todo como, sí, tenemos un plan, señor Reverter, tenemos un plan, tenemos, tenemos un plan, vamos a pasárnoslo bien. Esto lo cantaban los hombres G. Bueno, vamos a hacer una reunión de estas nocturnas. ¿Qué, vamos a tomarnos unos cócteles, unas cervezas, unos panchitos y unas almendras? ¿O qué? Esto es mucho más profundo. Y las reuniones por la mañana, con café, con bollos y con tostadas y mantequilla. Y al que le gusta la mermelada, con mermelada. Y si me ven así, es porque creo que hay que decir las cosas claras. O que las expliquen mejor. Que sean más lógicos a la hora de decir las cosas. Y que no dejen, que no dejen temas pendientes, ni dudas, sobre el ambiente.